Auspicia en este programa AGD Alimentos Naturales, Compañía Argentina de Granos, Tecnal Nutrición Animal. Llegará gente del campo, mi casa se ha vuelto fiesta, serpentina de mi raza que indica que no está muerta. Llegará gente del campo, traerá noticias del monte, si llovió pelas azules y el santo vela sus nombres. Hablaremos de qué pasa luego de la triste situación de los incendios en la zona serrana de nuestra provincia. Hablamos con productores y también con técnicos. Por otra parte, tenemos para compartir los ecos de lo que ha sido el remate de cabaña Don César aquí en Río Cuarto. Y por último, hablaremos sobre conservación de suelo, en este caso, en campos arrendados. Luego de la triste y preocupante situación de la zona de los incendios en la provincia de Córdoba, queremos analizar qué sucede el día después, en este caso con uno de los productores afectados, el señor Hernán Viola, de la zona de Las Tapias. El lunes de la semana pasada, desde público conocimiento, el grave daño que ha infringido a toda una zona. Nosotros somos unos de los que están muy afectados, pero desafortunadamente no los únicos. Alrededor, todos nuestros vecinos han sufrido las consecuencias de este verdadero desastre que ocurrió en la zona. Y que por otra parte, al decir incluso de gente de muy muchos años, nosotros tenemos 25 años en la zona, pero hablando de viejos pobladores, nunca jamás había llegado en Las Tapias el fuego al lugar donde ha llegado ahora. Se ha quemado en otras oportunidades zonas un poquito más de sierra, pero nunca, como en este caso, que incluso hubo que evacuar a pobladores de ahí de la zona por el altísimo riesgo de vida que había. Hernán, ¿nos puede describir sintéticamente cómo es la zona donde ustedes trabajan? Sí, bueno, la zona nuestra, concretamente nuestro campo, es zona de Pedemonte. Incluso en ese lugar de Las Tapias, concretamente, que está a ambos márgenes de la ruta nueva que une a Río Cuarto con Alpa Corral, es una zona en donde son las últimas estribaciones de la sierra, en donde hay lotes que son de sierra baja, después hay lotes de bosques nativos, que son aprovechados en este caso con ganadería, y también hay lotes cultivables. Eso sería nuestro campo y diría que en general serían los campos aledaños más o menos de las mismas características. Bueno, recién me decías fuera de micrófono que mucho de lo que se quemó no era un pasto de 20 o 30 centímetros, sino que algo que hace mucho que está allí, esperando que la estupidez humana haga su parte. Sí, sí, eso yo me refería en esa charla que dice usted fuera de micrófono, un poco más a la sierra, un poco más arriba, en donde, bueno, uno hace un poco de memoria y advierte que 20 años atrás, o un poco menos, o un poco más, no se tenían noticias de la intensidad, de la cantidad y del volumen de estos incendios. Evidentemente, nuestro pensamiento, que no tiene probablemente la cuestión técnica ajustada, pero un poco hablando de la realidad, de lo vivido, es que veíamos que tiempos atrás, cuando las sierras eran pastoreadas o eran sensatamente quemadas, por decirlo de alguna manera, o ordenadamente quemadas, había siempre una existencia de pastura que tenía una altura muy baja y como consecuencia de eso, si se hacían quemas controladas, no había los avances que había hoy del fuego, producto de que probablemente hay lugares en donde las pasturas, las pajas bravas sobre todo, tienen una altura sumamente alta o las cortaderas y eso es un caldo de cultivo enorme, si a eso le sumamos los grandes vientos, las altas temperaturas reinantes, la baja humedad ambiente, que por esos días fue del orden del 30% y que además hace casi 5 meses que no llueve, bueno, evidentemente solamente le falta eso a la mano de algún imbécil, perdón por el término, que evidentemente por distintas razones, esto es una colilla de cigarrillo, esto es o es intencional, cualquiera de las cosas puede ser, termina que por los fuertes vientos que soplaron del noroeste esos días, el fuego llegó a los niveles donde llegó con los resultados conocidos. Ayuda. Los productores agropecuarios que resultaron afectados por los incendios días atrás en distintas zonas de la provincia de Córdoba pueden comunicarse al 0800-8888-2476, que funciona las 24 horas, los 7 días de la semana. Retenciones. Candidatos y asesores de la oposición volvieron a reclamar que se eliminen las retenciones a los productores agropecuarios y que se tomen medidas que beneficien al sector. Además, reconocieron que los agrodiputados no supieron trabajar en conjunto para marcar una agenda favorable en la legislatura. Continuamos compartiendo con ustedes el análisis sobre el día después, luego de los incendios, sobre todo en los bosques serranos de la provincia de Córdoba. En este caso tenemos una nota con el ingeniero agrónomo Omar Plevich. ¿Cuál es la pregunta que le hicimos? ¿Qué sucede con estos bosques que se incendiaron? ¿Cuál era la manera de prevenir? Esto nos contestó. ¿Cuál es la pregunta que le hicimos? En el campo de acción que yo tengo, sobre todo el componente forestal que hay en ese ambiente donde se han generado estos incendios, es la presencia de una alta cantidad de combustible, tanto en las plantaciones como en pastizales. En el tema de plantaciones forestales no es posible, digamos, mantener un nivel de biomasa tan alta como el que nosotros tenemos en la provincia. Muchas de esas plantaciones no han sido objeto de manejo ni de intervenciones, ni de raleos ni de podas. Yo cuando planteo estos sistemas integrados a la ganadería, lo estoy planteando con una circultura intensiva, de manera que en un corto tiempo la densidad de la plantación no alcance más de 300 a 150 plantas por hectárea y una copa distante del suelo alrededor de los 6 o 7 metros. Si además a eso incorporamos un pastoreo, de manera que el nivel de biomasa del pastizal sea muy bajo, la presencia del fuego sería mucho menor y si lo hubiera, sería con una intensidad mucho menor y mucho más sencillo, digamos, de controlar. Ese es mi planteo. Claro, justamente pensemos que muchos de los pinares y de las zonas que se han incendiado son zonas que tienen colchones de pinocha de años y años generando una combustión allí que está esperando el fuego para explotar de alguna manera, ¿no? Es cierto. Muchas de esas plantaciones que en principio tenían objetivo en la producción de biomasa para pulpa de papel, actualmente tienen más de mil plantas por hectárea, con una cantidad, como dice usted, de acículas sobre la superficie, cosa que no ocurriría si uno abriera esas plantaciones tempranamente y la presencia del animal rompería con ese colchón, como nosotros lo hemos probado en algunos trabajos de investigación y además se generaría una regeneración del pastizal que permanecería conviviendo con la plantación. Y una de las cosas importantes que nosotros hemos identificado en muchos de esos ecosistemas que hemos estudiado es que cuando abrimos la plantación el pasto que crece es un pasto de crecimiento invernal. Por lo tanto, digamos, uno podría hacer un manejo de pastoreo con una mejor calidad forrajera cuando combina, en este caso, las plantaciones con el pastizal natural. Cuando se realizó el remate en instalaciones de Bresani y compañía aquí en la ciudad de Río Cuarto de varias cabañas, estuvimos dialogando con Daniel y Maximiliano Bombigliani de cabaña Don César, que por supuesto ofrecieron sus angus a muy buen precio. Sí, ya desde hace muchos años la cabaña ya tiene 40 años de controlado, así que es una fiesta para nosotros y agradeciéndole a toda la gente que se arrima año a año, confiando en lo que estamos produciendo. Bueno, y Daniel, más allá de la situación del país, de lo que cuesta hacer un toro de esta semejante calidad, una vaquillona, una vaca, la gente se llega y elige la genética de Don César. Sí, por suerte, ¿no es cierto? Ya llevamos, como dijo mi hijo, muchos años, clientes de muchos años siguen comprando un comprador de vacas que viene todos los años, me compra vaca y volvió a comprar dos lotes. Los precios no son los que tendrían que ser, pero la ganadería se quedó. El mismo precio tomó menos valor en los promedios que el remate del 2011. En el 2011 hicimos más promedio, en el 2011 más, en el 2012 más que hoy. Hoy es un promedio que fue bajo, al costo de todo lo demás, pero bueno, la ganadería está así. Y seguiremos estando, porque no sabemos hacer otra cosa, vamos a seguir apostando todavía con la ganadería. ¿Hasta cuándo? No sé, pero vamos, mientras la familia acompaña. Bueno, justamente hablando de familia ganadera, el ganadero sigue en las buenas y en las malas. Y se dice que es un buen momento para comprar, porque se sabe que en cualquier momento la ganadería tiene que volver a repuntar, ya hace muchos años que está demasiado estable, ¿no, Mili? Sí, ya el precio que tiene la ganadería está estancado, pero todos vemos cómo van los precios. La ganadería ha quedado en un valor fijo, pero esto en algún momento va a tener que, no sé si por necesidad, por obligación o por algo, pero se va a tener que reacomodar el precio de la ganadería. Bueno, y hablando de búsqueda de genética ganadera, vi la agilidad y la rapidez con la que se vendieron las vaquillonas preñadas, también tenían un plus hoy, ¿no? Sí, sí, la vaquillona estaba toda preñada, con garantías, y aparte se vendían con dos dosis de semen para la próxima inseminación, así que, no, se vendió muy ágil. La hembra, eso te indica un poco que es el momento para comprar y para un poquito aprovechar el precio este antes de que la ganadería alcance el precio que tiene que alcanzar o que sea lógico al mínimo. Bueno, no pasará mucho tiempo seguramente para que se vuelva a abrir la exportación y para que valga la pena haber aguantado tanto tiempo de épocas malas, ¿no, Daniel? Sí, ya lo hemos oído varias veces, no es la primera vez. Y después, bueno, surge, la ganadería va a surgir. Yo pienso que el gobierno en algún momento tendrá que darse cuenta de que cerrando la exportación no vamos, no va adelante. Y bueno, seguiremos apostando al país, como yo te dije recién, y veremos que alguien se dé cuenta de lo que es. Noticias del Orden Nacional investigan un gen de la quínoa. Científicos argentinos y alemanes analizaron una proteína de la semilla ancestral de la quínoa y secuenciaron el gen para introducirlo en otros cultivos que podría soportar condiciones hostiles. El equipo argentino que desde 1998 tiene bajo la lupa las denidrinas, proteínas que se hallan en la semilla de la planta y le permiten soportar la deshidratación que normalmente se registra durante su desarrollo, cuando las condiciones son muy adversas, estas dehidrinas se producen en gran cantidad y le ayuda al cultivo a resistir sequías, frío o salinidad extrema. Esta capacidad de supervivencia lleva a la quínoa a seguir en pie cuando otras plantas mueren disecadas. Antes de ser empleadas comercialmente debemos comprender los mecanismos con los cuales actúan. No se puede usar como herramienta biotecnológica sin antes conocerlas en profundidad, dicen los investigadores. Si este gen de la quínoa logra conferir resistencia a la salinidad a otros cultivos, presenta la ventaja de provenir de una planta cultivada comercialmente, lo cual lo haría menos cuestionada que otros transgénicos. Hemos venido compartiendo con ustedes algunas notas sobre conservación de suelos. Comenzamos con un productor de la zona de Alcira Gigena, luego con el ingeniero agrónomo Alberto Montesano de Linta y ahora es el turno del ingeniero agrónomo José Cisneros por parte de la Universidad Nacional de Río Cuarto. Él nos plantea la preocupación de que generalmente en campos arrendados no se hace conservación. Luego al último compartimos la última parte de la nota con Gustavo Ferrandini, que nos cuenta cómo él sí conserva los suelos también de los campos arrendados. Sí, el tema de conservación de suelo es un tema para nosotros muy importante porque hace a la perdurabilidad de nuestro modelo productivo, ¿no es cierto? que ha sufrido grandes cambios en el uso del suelo en los últimos tiempos. Así que hemos encarado por ahora informalmente, estamos a la firma de un protocolo de trabajo con INTA, Río Cuarto, para un programa de difusión, de concientización y de formación profesional en lo que tiene que ver con la conservación de suelos. Nosotros pensemos que estamos en una zona de la Argentina donde el tema de conservación de suelos es central porque es una zona, digamos así, digamos pampeana marginal, con ambientes frágiles, con climas inestables y con sistemas de producción que se han intensificado en los últimos 20 años, entonces eso configura un cuadro de situación realmente preocupante donde el tema de conservación de suelo pensamos que tiene que ser central, ¿no es cierto? Así que concretamente con INTA estamos empezando un programa en donde tenemos planeadas charlas con productores, reuniones de productores interesados, vamos a hacer un censo de productores con vocación digamos así de conservación de suelo como para empezar núcleos productivos, áreas demostrativas que sirvan como ejemplo para el resto de los productores de esa pequeña zona, de manera tal de que podamos seguir sumando a las políticas que viene llevando adelante el gobierno de la provincia en este campo y pensamos que es un programa a cuatro años y bueno, estamos muy entusiasmados de empezar a trabajar en conjunto con INTA, potenciando nuestras capacidades y esperamos que tanto los técnicos como los productores, bueno, se acerquen y podamos tener éxito. Gustavo, vos también arrendás campos y te haces cargo también de trabajar con terrazas, contame un poquito, ¿te pones de acuerdo con los propietarios de la tierra? Sí, acá un campo más arriba, la idea fue, porque es también con un poco de pendiente el campo, no tanta como este, pero tiene, armar un conjunto que decimos, bueno, nosotros nos hacemos en parte de pago del alquiler, nos hacemos cargo de dejarle las terrazas hechas y se hizo un proyecto a tres años, se dividió el campo en las hectáreas, ¿no es cierto?, en tres años y ahí se hicieron las terrazas. Esos no son en paralelo, son de absorción, así que, digamos, en curva de nivel. El manejo es distinto, pero también funcionan, digamos, tienen, no es lo mismo que acá, digamos, en paralelo tienen sus cuestiones que para sembrar, tienen que arrancar una forma, cuando son en curva de nivel, no necesariamente vos podés marcar una línea recta y sembras cortando siempre la pendiente, digamos, no es lo mismo el trabajo, pero también es otro método que funciona, digamos, aquellas son de, como decía, de absorción, estas son de escurrimiento, es la diferencia que hay, principal. El momento de fumigar, aquello se, de tanto como esta, se trata de agarrar a lo largo, digamos, con banderillero y el movimiento de la cosecha, en estas, que son paralelas, la cosechadora copia el terreno de las terrazas, en el otro campo, no, se hace como va el surco, por lo general, a lo largo, como está sebrado, digamos, porque las terrazas las cruza siempre. En cursos y jornadas, la Facultad de Aeronomía de la UBA, la FAUBA y el Instituto de Suelos del INTA Castelar, organizan el primer taller internacional de bioremediación 2013, que se realizará, justamente en la sede de la FAUBA, el próximo lunes 30 de septiembre y el martes 1 de octubre. El evento contará con la presencia de investigadores de las universidades nacionales de Río Cuarto, Córdoba, Patagonia y Bahía Blanca, del extranjero, de países como Chile, Suecia y España. Los interesados pueden obtener mayor información en la página web del evento que tenemos en pantalla o escribir al correo electrónico prettybio2013.gmail.com Soja. La soja inicia la semana prácticamente sin variaciones expectantes al informe semanal de cultivos. La entrada de mercadería nueva al circuito comercial estaría brindando presión estacional sobre los precios. En este contexto, la oleaginosa cotiza en torno de los 483 dólares por tonelada. Consumo de carnes. En tan solo un año, los argentinos incrementaron más del 8% su consumo de carnes. Entre enero y julio de 2013, cada habitante ingirió carne vacuna, pollo y cerdo, por un equivalente a 117 kilos anuales. El consumo más elevado en la historia, semejante a 320 gramos diarios. Llegamos al final de esta edición. Como siempre recuerden que pueden ver los programas ya emitidos en rio4agro.com.ar. Muchísimas gracias por acompañarnos. Nos vemos mañana. ¡Suscríbete al canal!